Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer Oh, 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 nada, te espero, deseo, como un arroz que espera el mar Te necesito, oh, 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 y vivo atado a un sentimiento carnal Atado a tu luna, oh, 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 yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemarme entero, pero no me pidas que te deje de amar Te llevo, clavada, como una espina en mi costado Entrando despacio, oh, oh, oh Y quiero, quiero que sepas Que esto está planeado por amor Un poco de amor, nada más Puedo arrastrarme a tu puerta Puedo hacer que estés despierta Las mil y una noche Porque estoy Atado a un sentimiento Solo estoy Atado a un sentimiento Y vivo Y vivo Atado a un sentimiento Y vivo Atado a un sentimiento Vivo Atado a un sentimiento Y vivo Y vivo Atado a un sentimiento Y vivo Atado a un sentimiento Y vivo